Todas las noches Edinson elige uno de sus 11 pares de zapatos, se viste con esmero y sale a bailar tango en Montevideo. Una tradición cada vez más en desuso en la capital uruguaya que supo ser cuna mundial del 2x4 junto con Buenos Aires. Pero el ritmo ha quedado relegado ahora a unas pocas milongas, bailarines más veteranos y escaso público. El tango está en una situación difícil en Montevideo porque necesita ayuda, necesita auxilio, porque no puede solo en este momento salir adelante. El ayuntamiento encargó este año un diagnóstico del estado del tango en Montevideo para desarrollar un plan que logre reanimarlo. Al otro lado del Río de la Plata, en Buenos Aires, este género musical es rey y reconocido internacionalmente. Estás en Canadá o en Turquía o en Hong Kong, es natural que se piense que el tango es argentino porque Argentina ha promocionado eso y lo ha hecho muy bien. Nuestra idea también era reposicionar a Montevideo con su rica tradición y trayectoria en relación al tango en el mapa internacional. Nacido a fines del siglo XIX en los burdeles de Buenos Aires y Montevideo, el tango fue considerado en sus inicios como demasiado sensual para practicarse en público. Pero luego ganó popularidad. En las últimas décadas muchas de sus tradiciones se fueron perdiendo en la capital uruguaya. Para mí el riesgo de perder el tango lo comparo con el riesgo de perder el fútbol. No va a suceder jamás. En los últimos meses los vientos finalmente parecen estar cambiando. Un museo de este género musical ha abierto sus puertas y un gran festival Montevideo Tango está programado para fines de octubre.